Buenas tardes, mi nombre es Numi González, bienvenido al Palacio de las Arepas. Primero el paso que hay que dar, se le echa sal a la harina, se le agua y se amasa. Harina de maíz blanco. Ya, ya, ahora que saque estas arepas, ya me voy viviendo. ¿Y tu sales por allá? Sí. Mmmmm. 25 minutos desde Santa Marta. Muy cerca. Un poquito de sal. Un poquito. 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 Voy a tomar, voy a coger el suelo. Voy a arrancar en la moto, voy a mirar. Ah, porque paro allá, a hacer vuelta, echar la suelo. Luego se arma la arepita. Dos arepitas con la misma masa. Y se le, en el centro se le echa relleno y luego se echa a freír. Nuevamente, ese es el proceso del otro tipo de arepa, de carne, de pollo, vegetariana, etc. ¿Vas cerrado? No, ya va a cerrar. Si le cobraron, mira. Como si te vas de ese lado, pero no hay una sola. La de una cosa. ¿Por dónde es la otra? No, la de los caballos. Llega al mismo sitio. Yo creo que ahí están en la casa. Un po' el nuevo lugar. Es por un lugar. Vamos a hacerle algo. Veamos la misma. Vamos a hacerle algo. Ha, ha, ha. Ha, ha. Eres, ha, ha. Oh, ya. Eres verde. Hay这是 verde, pero no se va a cerrar. Ah, ha, ha. Hay una cosa. Ah, ha, ha, ha. Y ahora estáeli de la tierra ahí. Sí, es verde. Ya, es verde. Ya, está en verde. ¿Y es verde y que vivo? Porque está en verde. Ya. Y es verde-algo. Sí, es verde. De verdad, en verde, ¡Gracias! ¡Gracias!